Hola, bienvenidos al segundo episodio de Hojaldre. En esta ocasión vamos a estar preparando otra de las delicias que a nosotros los puertorriqueños nos encanta, y son los famosos quesitos. Esa masita crujiente con ese relleno tan rico que con una taza de café no tiene precio. La receta es bien sencilla. Para esto solo necesitas hojaldre, yo estoy usando solo media hoja, queso crema cortado en lascas, azúcar granulada, un huevo batido miel o honey glaze y guayaba opcional. La preparación del quesito tiene muchas versiones, por lo que puedes ponerte creativo al momento de realizarlo. Las cantidades dependen del tamaño que escojas para preparar los quesitos. Primero comenzamos estirando un poco la masa con un rodillo. Si no tienes uno, puedes utilizar un vaso con mucha precaución y lo utilizas de esta manera. Si notas que se te pega la masa, puedes utilizar un poco de harina. Solo estiramos un poco hasta obtener más o menos una pulgada adicional en todos los lados. Ya estirada, procederemos a medir el tamaño del quesito. En esta ocasión estaré haciendo nueve cuadritos de aproximadamente tres pulgadas y media. El tamaño del quesito dependerá del grande del cuadrito que cortes. Escoge el tamaño que quieras y corta la masa. Ahora procedemos a poner el queso en forma diagonal. Para un quesito aún más rico, añade guayaba. Te aseguro te encantará. Por último, le añades la azúcar a gusto. Ya cuando tengas todos los cuadritos listos, comenzamos a doblar. Primero doblamos de punta a punta asegurándonos que pegue. Puedes dejarlo así o puedes cerrar las esquinas doblándolas también y las tiras un poco. Si notas que la masa se ha secado, evitando que las puntas se peguen, utiliza el huevo batido como pegamento, aplicándolo en las esquinas. Una vez estén listos, procedemos a acomodar en una bandeja con papel de hornear, poniendo el doblez del quesito hacia abajo. Y con una brocha, vas a mojar el quesito con el huevo batido. Esto ayudará a que se quede un poco más crujiente y doradito. Añades un poco más de azúcar arriba si gustas. Horneas a 350 grados por 15 minutos aproximadamente o hasta que estén doraditos. Tan pronto salgan del horno, lo bañas con un poco de miel para un sabor más dulce. Dejas reposar un rato y a disfrutar. Y sí, así de sencillo, tenemos quesitos súper ricos perfectos para cualquier ocasión. Si te gustó, no olvides darle like al video y compartirlo con tus amistades. No olvides compartirlo conmigo si lo preparas. Nos vemos en el próximo episodio. Dejo a Aldra con una dulzura más.